¡Hola chavales! ¡Muy buenas! Estamos en un nuevo vídeo y esta vez, aunque estéis viendo una partida de standoff, puede que os haya confundido un poquillo con la miniatura, la portada de este vídeo. Pero bueno, aunque estéis viendo un vídeo de Black Ops 2, ¿vale? Este vídeo trata sobre mi opinión acerca del Advanced Warfare, ¿vale? Y nada, es una partida de standoff con el balista de diamante que tenía guardado desde hace muchísimo tiempo y que no la iba a subir, puesto que me saco un inexorable con la clase del Franco. Pero es un inexorable, campeando un poquillo y por ese pequeño suceso, pues no quería subirla al canal, no estaba seguro de si la iba a subir. Vais a ver que en la segunda ronda, pues, campeó un poquillo hasta que ya consigo el inexorable, pero campeó, os voy a explicar el porqué, ¿vale? Y es porque esta partida es de antes de tener los 5 inexorables, entonces para mí sacar un inexorable sabéis que era, pues, lo mejor que me podía pasar. Y si encima me lo sacaba con una clase del Franco Tirador, pues mejor que mejor. Y es por el hecho por el que campeó un poquillo, pero bueno, la partida está guapísima, además me saco yo la cámara de muerte de la primera ronda y también es la leche la cámara de muerte, ya la vais a ver. Pero bueno, vamos a dejar esto un poquito pelado y vamos allá con mi opinión sobre la Van Warfare, que es algo que venía a comentaros en esta partida. Y bueno, la opinión que tengo sobre el juego, yo os digo que es buenísima, es un juego que me ha encantado, me tiene súper enganchado. Pensaba que no me iba a gustar, si os soy sinceros, no tenía pensado ni siquiera comprarme ese juego en un futuro, porque yo... Bueno, es que lo que dice todo el mundo es muy parecido al Titanfall, no sé qué, yo le veo muy futurista, los Call of Duty me gustan más rollo Black Ops 2, que para mí es el mejor, como ya sabéis. Y no sé, entonces, estaba con esa cosa de que no iba a querer comprarme la Van Warfare, pero ahora que ya le tengo, gracias a Adriano, como ya sabéis. Ya sabéis, pues, no sé, me encanta, o sea, me encanta. Es un juego que me ha gustado muchísimo, me tiene mazo enganchado. Y no por esto, también quiero aclarar esto, cuando tenga la calificadora buena y pueda grabar ya bien en live y tal, y tengáis vídeos casi todos los días, si no son todos, que todavía no estoy seguro, pero puede que tengáis vídeos todos los días. No quiere decir que vaya a subir solo a Van Warfare, ¿vale? Subiré, sobre todo, Black Ops 2, y de vez en cuando un poquillo de Van Warfare y tal, porque como ya sabéis, pues el Black Ops 2 es mi juego favorito. Y a Van Warfare lo vais a tener también en el canal, pero a lo mejor no de tan seguido como podría ser el Black Ops 2, por lo menos por ahora. Luego a lo mejor ya, cuando llegue a Maestro en Black Ops 2, tenga todo de diamante y tal, pues es este que dejo como hobby. Y el Advanced Warfare el que subiría más a menudo, pero por ahora, cuando tenga la captura de la buena, lo que vais a tener va a ser Black Ops 2 y Advanced Warfare de vez en cuando, ¿vale? Pero bueno, ahora ya sí que sí seguimos con el tema del Advanced Warfare, y eso, pues la verdad que el juego está muy muy bien. La única pega que le pondría es el tema de los camuflajes, porque hay muchísimos y son dificilísimos de conseguir, puesto que son que si 500 cabezas, que si 500 tiros lejanos, 50 sanguinarios, 500 dobles bajas... Bueno, son una burrada de... una burrada cada camuflaje. Y por ese simple hecho, pues a lo mejor me gusta más el Black Ops 2, que bueno, ya de por sí me gusta más el Black Ops 2, tampoco nos vayamos a equivocar. Pero bueno, por ese hecho, a lo mejor el Advanced Warfare me gusta un pelín menos, solo por lo del tema de los camuflajes, porque por lo demás, pues ya os digo que es un juegazo. Si no lo tenéis y podéis compraroslo, pero tenéis ese miedo a que no os guste, os recomiendo que lo compréis sin miedo, porque no os va a defraudar el juego. Y nada, es un juego que yo le veo con mucha jugabilidad, el tema de los saltos... Bueno, está bastante bien el tema de poder ir saltando de un lado a otro. No sé, en concreto, todas las armas están bastante bien. Algunas ya voy diciendo que seguramente las parchen y las bajen, porque hay algunas que son una chetada. Pero está todo como... no sé, este juego yo creo que está muy bien hecho, ¿vale? La cagaron con el Ghost, pero la que lo cagaron lo acaban de arreglar con el Advanced Warfare, porque es... no sé, es que ya os digo, es un juego que me tiene sin palabras. Lo poco que he jugado me ha encantado. Y yo creo que, pues eso, que han mejorado, ¿no? O sea, lo que le habían cagado con el Ghost, ya con esto lo han arreglado. Y no sé, os recomiendo que lo compréis a todos, como ya os he dicho. Está, pues, guapísimo el juego. Eso lo pilláis del truquillo, los primeros días pues cuesta un poquillo el tema de los saltos y tal, pero en cuanto le pilláis el truco, mola mazo, podéis ir saltando por todo el mapa. No campean casi la gente, porque a comparación con el Ghost, que por lo que me han contado, porque sabéis que yo no le he jugado, por lo que me han contado, está todo lleno de camperos. Pues, no, en el Advanced Warfare es un poco tipo Black Ops 2, algún campero hay, porque siempre tiene que haber camperos, pero no es lo habitual. Además que tampoco se puede campear muy bien, puesto que tenéis mil formas de pillarles la espalda, que si saltando, que... bueno, hay mil formas de pillarles. Pues, no, también, no hay tantos sitios así buenos para campear, aunque ya os voy a subir una serie, entre comillas, una serie sobre glips y escondites buenos. Tampoco los podéis usar como para campear en exceso. Y, no sé, de hecho, este sábado va a ser cuando tengáis esa pequeña serie de glips, que os recomiendo que os paséis, me la han pedido unos compañeros del instituto que la grabe. Y, nada, pues yo creo que os puede interesar a todos, así que os recomiendo que os paséis. Pero, ya, como os estoy diciendo, o sea, me están cantando las Vanguard Files, el modo infectado es un modo que desde siempre me ha gustado muchísimo. Yo siempre he escuchado el modo ese de infectado, y me llamaba la atención, pues en las Vanguard Files está, y no me ha defraudado, la verdad. Es como yo me esperaba. Y, no sé, o sea... Es que, es como que tengo muchísimo que contaros, pero no sé cómo hacerlo, ¿vale? O sea, es muchísimo, está guapísimo. El tema de los francotiradores, o sea, los francotiradores, chavales, es lo mejor que hay en ese juego. Sobre todo porque, como puedes estar con lo de los saltos y tal, incluso llevando el frango, pegas unos cuicazos desde el aire, o sea, hay cada clip guapísimo que podría salir para un futuro montaje. Ya os digo, va a dar mucho de sí ese juego, para el tema de montajes, el tema de series, para todo en concreto. O sea, es un juego con muchísima jugabilidad, puedes hacer un montón de cosas, puedes mejorar rachas, como ya sabréis. Y si no, pues aquí os lo digo, las rachas las podéis mejorar. El UAV, por ejemplo, podéis ponerle para que parezca un Vsat. La torreta podéis ponerla para que lance, en vez de balas, lance misiles. O sea, cada racha podéis ponerle como especie de mejora, que tardaríais más en conseguir la racha. En vez de, por ejemplo, el UAV a 450 puntos, tardaríais en conseguirle 650, dependiendo de la mejora que le metáis y cuántas mejoras le metáis, porque podéis llegar a meter 3 mejoras, si no me equivoco. Por ejemplo, el paquete de ayuda podéis ponerlo para que os toquen cosas altas. A mí, por ejemplo, la mejor racha del juego, que ahora mismo no sabría deciros cuál es, me tocó en un paquete. O sea, está muy bien. Y eso, bueno, la verdad es que últimamente le estoy pillando el truco bastante y ya me he sacado 2 o 3 veces las rachas altas. Me he sacado ya 2 titanes juntos, en la misma partida. Y no sé, o sea, estoy deseando de tener la capturadora para poder grabarlo todo esto, porque la verdad, pues, salen cosas bastante guapas y lo que me jode es que no puedo estar grabándolo por culpa de la capturadora esta. Así que a ver si por fin conseguimos la buena y puedo grabaros cosas sobre la Vanguard Warfare que, no sé, están saliendo cosas muy, 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 muy guapas y no las podéis estar viendo. Me gustaría que estuvieses ahí un poquito viendo todo sobre lo de la Vanguard Warfare que estoy cogiendo, o sea, que estoy haciendo y tal, pero no lo podéis tener. Pero bueno, ya queda poquito, chavales. Para Reyes ya podremos tener capturadora buena, vídeos nuevos en el canal, nuevas series, como ya sabéis, que cuando tenga la capturadora nueva voy a hacer nuevas series. Entre ellas va a haber series de Black Ops 2, por lo que os digo, que Black Ops 2 no va a dejar de haber en el canal. Voy a hacer series en Black Ops 2. Y también, pues, os reuniré cosas sobre la Vanguard Warfare, que yo creo que es lo que todos estamos deseando. Y, no sé, también lo que me llama la atención de la Vanguard Warfare, que me estoy acordando ahora, es el tema de los clanes. Han puesto que tú puedas llevar puesto, por ejemplo, como yo aquí, que llevo Start. Ya lo sabéis, al lado del nombre. Pero luego, aparte de eso, podéis crear el clan bien. O sea, crear un clan para competitive, modo competitive, en donde jugaríais en grupo, en un modo así, tipo competitivo, ¿vale? Y, no sé, está bastante bien. O sea, solo podéis entrar al clan por invitación del líder. Y, en este caso, pues, como le he creado yo, si quiseis poneros Start, que es como se llama vosotros en vuestro clan, no podríais, a caso, que yo os haya invitado a que os unáis a mi clan. O sea, ya es, le han hecho como a modo serio. Ya es competitive, que es una cosa que me gusta muchísimo que hayan hecho. Yo ya he creado uno con mis amigos. Y, pues nada, iremos metiendo gente poquito a poco. Pero, no sé, es una cosa que me ha llamado la atención bastante. El poder ahí, pues, crear un clan bien, ¿no? Para jugar en serio. Y yo creo que nada más así. Es que, claro, es eso, chavales. Hay muchísimas cosas nuevas, muchísimas cosas que quería comentaros. Pero es que, como cada día voy descubriendo cosas nuevas sobre Upward, cuando ya voy a grabar el vídeo, no me acuerdo ni de la mitad que os tendría que contar. Porque todo me suena alucinante, todo me suena ahí nuevo. Que lo tengo que contar, pero, claro, a lo mejor son cosas que incluso ya sabéis. Pero, bueno, el juego es tipo, como ya os digo, es la leche. Además, ahora, después de cuando termine este vídeo que le queda poco, voy a poner un pequeño clip para que veáis mi personaje en Advanced Warfare, que ya me he creado uno, que ya sabéis que se puede crear personajes. Y ya habéis visto mi live del especial 150. Que, por cierto, si no lo habéis visto, os recomiendo que os paséis a verle. Aunque dura muchísimo, ya lo sé. La verdad es que me pasé un poquillo con el tiempo. Es una cosa que vale la pena verlo. Y, nada, pues ahí lo tenéis. Os dejaré el link en la descripción y tal. Si no, pues os vais al canal y ahí lo veis, que estará de los últimos vídeos. Y, nada, pues eso. Os voy a dejar un clip viendo a mi personaje. Os voy a enseñar también mis clases, si no me equivoco. Sí, creo que sí, que os enseño las clases, os enseño el emblema. Aunque el emblema, pues no me he creado ninguno guay. He creado más que uno, como que tengo aquí, de suscribiros a mi canal de YouTube y nada más. Y, nada, la partida va a acabar, así que espero que os haya gustado la partida. Como ya os digo, pues campeó un poquillo, pero me tenéis que perdonar por el hecho de que estaba intentando sacar el inexorable. Y, nada más, chavales. Espero que os guste el vídeo. Y, pronto, os intentaré traer más cositas sobre Advanced Warfare. Así que, nada, hasta la próxima. Adiós. Por cierto, chavales, se me olvidaba deciros, ¿vale? Ha habido gente que me ha preguntado sobre cuál es mi clase favorita. Esto va por Chimpa Gainling, que me lo ha preguntado, ¿vale? Que cuál es mi clase favorita en Advanced Warfare. Bueno, mi arma favorita es la, por ahora, la AK-12. Me ha gustado bastante como mata. También me gusta la IMR. Y de subfusiles me gusta la MP-11, que sigue siendo como una MP-7 de siempre. Así que sabéis que es mi favorita de subfusiles. Y de francotiradores, pues me ha gustado el Mors. Aunque también me gusta otro que dispara como varillas. Ya lo veréis en algún gameplay cuando suba de Advanced Warfare. Que dispara como dos varillas explosivas. Y dispara las dos juntas, explotan. Y con la expansión también pueden matar a gente. Así que, bueno, hasta ahora esas son mis armas favoritas. Y mi mapa favorito por ahora, bueno, tengo uno, pero no me acuerdo bien del nombre. Así que tampoco me hagáis mucho caso. Pero la verdad es que todos están muy bien. Y también había una persona que me ha preguntado cómo poner el tema de Advanced Warfare en la Play. Se lo puse ya por comentario cómo ponerlo, pero por si acaso no lo ha leído o lo que sea. Y por si también tenéis la misma duda varias personas, tenéis que iros a los ajustes de la izquierda del todo de la Play. Bajáis a donde pone Tema. Pincháis y os va a poner, si no me equivoco, color o algo así. Bueno, pues le dais a Color, si no me equivoco. No, a Color no. A la opción que pone debajo de Color. Y ahí os va a poner Tema Clásico. Tema Pop, si no me equivoco. Imagen de fondo, que sería elegir una imagen que tengáis vosotros dentro de la Play. Y luego debajo pondría Vanguardfar. Pincháis ahí y ya se pone solo. Y si no tocáis, pues ya no se quita. Así que nada, ahora ya sí que sí os dejo con el clip sobre mi personaje y tal. Que esto se me había olvidado decirlo. Y era algo que quería decir, ¿vale? Venga, ahora ya sí que sí tenéis el clip. Bueno, chavales, pues aquí estamos. Ahora sí os voy a enseñar mis clases. Que ya os he dicho antes, bueno, pues aquí las tenéis. Sería esta con la K-12, que ya la tengo de oro. Y de secundaria la pistolita esta que ya parece un francotirador, que tiene un tiro y recarga. Luego aquí llevaríamos la MP-11, con otro subfusil, que la verdad no sé cuál es. Pero me llamó la atención el camuflaje y por eso la tengo puesta. El Mors, que vendría siendo el de cerrojo. Con la mira térmica y la pistolita esta guapa, ¿no? Que os he dicho antes. Aquí llevaría la IMR, que si veis Stacks, pues es la que él usa en sus vídeos últimamente. Es un fusil de ráfagas, que está bastante bien. Y aquí tengo este francotirador, que es de dos balas y recarga. Sería de grava franco, pero de solo dos balas. Y lo que dispara son como especies de bombas. De tal forma que si disparan las dos al mismo punto, explotan. Y bueno, ya está. Lo tengo de oro la mayoría. No os asustéis, porque el oro son solo 50 bajas sin accesorios. Y el diamante vendría siendo el oro de todos los demás Call of Duty. Y luego está este, que sería el Realeza, que vendría siendo el diamante del Black Ops 2. Pero aquí el oro, pues ya veis que es un camuflaje normal y corriente. De rachas, pues, ni siquiera sé lo que llevo. Tengo un poco de todo por ahí mezclado. De tácticas y letales igual, no sé ni lo que llevo. Bueno, todo un poquito ahí mezclado. Todavía no me he puesto en serio. Como ya sabéis, pues estoy más que jugando un poquillo por encima. En el agente. Ya hemos creado uno. Este es el que suelo llevar puesto. Que sería el predeterminado uno. El personalizado uno, que diga. Que, bueno, pues le llevo así. Luego tengo este igual, pero con la camiseta remangada. Aquí con la camiseta de manga larga. Y bueno, un poco he cambiado porque estuve haciendo pruebas. Pero, bueno, estaba probando un poquillo como le quedaban las demás cosas. Y este es el que estoy llevando últimamente. Pero que este es un prototipo que estoy creando. Que, bueno, pues me gustaría ponerle luego ya con el exotraje de... Esto. El exotraje de oro. Y crear una especie de bot ahí ya más personalizado. Pero bueno, por ahora yo el que suelo llevar puesto es este. Y, o bueno, o este, depende. No sé, lo voy cambiando. Aunque ahora mismo pues llevo puesto el 4, como ya veis. En la tarjeta GOT. Bueno, estoy creando aquí el emblema este que... Al principio me puse este porque es muy difícil aquí hacer emblemas. Va como muy lento, no sé por qué. A lo mejor ya luego lo arreglan. Pero por ahora va muy lento y me pone nervioso crear emblemas. Así que creé este. Pero al final estoy haciéndome este de suscribirse. Como tengo en Black Ops 2. Pues bueno, para que de vez en cuando cuando juegue a la Vanguard. Que tampoco va a ser mucho. Porque como ya sabéis voy a seguir centrado en Black Ops 2. Este es mi emblema del canal de YouTube. Tarjetas de visita. Bueno, pues no voy a enseñarosla. Porque creo que no tengo ni siquiera de bloqueda ninguna. Y de insignia de clan llevo lo de stars. Aunque aquí veis que podéis crear un clan en concreto. De crear un clan. Para jugar en lo que sería modo competitive. Y bueno, aquí invitaciones. Tengo una. Vale, pero que no. Porque ya crearon yo un clan para mí. O sea, voy a crear uno de recordando a los stars. Y bueno, pues eso es más que nada para competitive. Así que si lo creo. Tiene que ser algo serio de jugar bien y tal. Y seguramente pues más adelante lo cree. Pero bueno, esto es todo lo que os iba a enseñar. Así que ya está. Ahora sí que sí acabamos con el vídeo. Y espero que os haya gustado. Esto es todo. Sobre mi opinión sobre Advan Warfare. Y prontito pues tendréis más cosas sobre este juego. Espero. Así que nada chavales. Hasta la próxima. Adiós.